Como todos los años, nosotros ponemos en marcha esta muestra, esta propuesta que trabajamos con los niñitos del taller infantil y trabajamos todos los años una temática diferente. Este año son los 50 años de la escuela, así que bueno, hemos decidido hacer una muestra más importante. No sé si Claudia quiere hablar un poquito. Bueno, en realidad estamos como en el marco de los 50 años, estamos de festejo todo este año en la escuela y bueno, se han realizado diferentes actividades, muestras, hemos salido a la calle, bueno, ya ustedes saben todo lo que venimos haciendo porque nos han acompañado siempre. Y en este caso les tocó a los niños, o sea, siempre hacemos una muestra anual que suele ser para esta época, agosto, y esta vez decidimos trabajar con luz negra. Así que bueno, después la señora les va a explicar bien, pero bueno, les tocaba el turno a ellos y la verdad que ha sido una fiesta porque ha sido como mágico realmente. Era como una sorpresa para ellos, el espacio estaba cerrado, no sabían con qué se iban a encontrar y creo que la pasaron bien ellos, los papás, nosotras, estamos creo que felices, así que... ¿Cómo se hace esto? Porque esto de la luz negra, los colores, ¿cómo se resalta? ¿Cómo se trabaja para que los chicos puedan proyectar en algún modo lo que iban a ver hoy? Claro, en realidad nosotros les explicamos, viste, que íbamos a trabajar con colores flujo, que después se iba a ver, iba a resaltar, pero ellos no se lo imaginaron. Trabajamos, bueno, en las cuatro edades diferentes, diferentes técnicas, ¿sí? De acuerdo a las edades de los chiquitos. Entonces, hay todo figura humana, pero con diferentes complejidades y sobre todo resaltamos el color, el color, y nosotros les decíamos, bueno, hay que poner mucho color, mucho color, más color y más color y más color, y bueno, ellos por ahí sabían, pero no sabían. Entonces, bueno, hoy fue la gran sorpresa, ¿no? El montaje fue complicado, hay que trabajar mucho, como siempre, como todo, pero todo tiene su recompensa, ¿no? Y creo que, bueno, hoy fue un gran día, tanto para nosotras, primero, felices, para los niños, se re sorprendieron, porque no se imaginaron que iba a ser tan bueno así, bueno, y los papás, al entrar, ¡guau! decían todos, bueno. Entonces, todo eso es, para nosotros, un regalo impresionante. También le muestra, se va a poder visitar por el público en general en ciertos horarios que puede estar oscuro. Esto es un tema eso, porque es una escuela, entonces vienen adultos, vienen, hay otros talleres, entonces la escuela tiene que estar abierta permanentemente. Entonces, se acondicionó hoy la escuela, el salón se oscureció con telas y con todo, para que no hubiera filtración de luz, así todo hubo alguna que otra, pero va a estar la muestra toda la semanita, hasta el lunes que viene, se va a poder visitar desde las 5 y media de la tarde a las 9 y media de la noche, el tema es que no sé si acondicionada como está hoy. El que quiera acercarse y pueda, que vale la pena, sobre todo, no tanto, a lo mejor si no son papás de los niños para acompañarlos, sino para venir y conocer un poco qué se hace en la escuela, puede venir esta tarde a las 4 y media a 5, que va a estar acondicionada como estuvo hoy, para los chicos de la tarde. Los demás días van a estar colgaditos todos los trabajos, pero no con esa luz, que lo mismo quedan hermosos, pero es como que el detalle, el plus, sí, se lo daba la luz.